Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Juanito, el gran pintor surrealista. Aunque aquí nadie me cree. Yo ya no lo entiendo qué tengo que hacer para ser acogido en esta galería. Transcurro los días limpiando, lavando los platos, pasando el aspirador en la casa de Pablo. Hago la limpieza con tanto empeño y ¿qué obtengo a cambio? Nada. Absolutamente nada. Mis maravillosos cuadros están siempre en mi casa. Nadie aprecia mis esfuerzos. Hacen como si nada. Es más, me huyen. Empezando por Pablo. Cuando me ve que estoy llegando, escapa a toda prisa. De verdad, yo ya no sé qué más inventarme para obtener un mínimo de consideración. Y los demás prometen ayudarme a hablar bien de mí. Incluso Paul, el nuevo inquilino, dice que quiere hablar de mis cuadros con Pablo. Para mí son todas excusas. Excusas para hacerse limpiar el apartamento. Claro, una mujer de la limpieza cuesta. Yo, en cambio, lo hago todo gratis. Son muy listos. Y yo soy muy bueno. Y no penséis que hacer las tareas domésticas sea un trabajo fácil. Todo lo contrario. Lavar los platos, por ejemplo, parece una cosa banal. Y no lo es para nada. Hay que dosificar bien el jabón si no se hace mucha espuma. La esponja no tiene que estar ni muy dura ni muy blanda. Si no, los platos se rayan. El agua tiene que estar tibia. Y los vasos. Los vasos se tienen que secar perfectamente. Si no, se quedan opacos. Ya me he convertido en un experto en las tareas domésticas. Un hombre de la limpieza. Pero yo no quiero ser un experto en esto. Yo quiero ser un pintor. Es más, yo soy un pintor. Yo soy un gran artista surrealista. Y estoy dispuesto a hacer de todo para ver mis cuadros expuestos en esta galería. Puedo limpiar, lavar, planchar, quitar el polvo durante meses hasta que no vea mis cuadros expuestos aquí. ¿Por qué? Porque yo no me rindo nunca. Hablo de Juan, el gran artista surrealista.